JLTRadio.com y Cecilia Tavorelli presentan Citas Conscientes Un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma Donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo Porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Tavorelli Un espacio de reflexión y armonía Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente Con los brazos abiertos como siempre Y hoy con un corazón muy emocionado Porque estoy compartiendo esta cita con una persona cuyo apellido Y debería decir en realidad también nombre Emanan una fragancia a sabiduría, una fragancia a amor Bienvenido Don Miguel Ruiz Junior Hola Cecilia, muy buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas presente Gracias por tenerme en tu programa, gracias Gracias, el agradecimiento es mío Me honra tenerte frente a mí, te lo digo de todo corazón Quisiera empezar en realidad con una palabra de agradecimiento bien grande Y una palabra que va más allá de este ser humano que tengo frente a mí en este momento Porque representas como para todos los que te estamos mirando en este momento seguro Realmente la palabra sabiduría Todo lo que tiene que ver con la sabiduría tolteca El trabajo de tu padre, su presencia, su existencia, sus libros Y por supuesto sus dos hijos Son una herencia para todos nosotros Que no tengo palabras para describir y agradecer Así que profundo agradecimiento por eso Muchas gracias a ti, un honor Y es un abrazo con toda mi gratitud por todo lo que acabas de decir Unas bellas palabras, gracias Gracias Miguel Mira, estaba, como te dije dos minutitos antes de comenzar Me gusta siempre, que no lo hago desde que empecé con citas conscientes Porque al principio los miedos y el Ay, voy a pasar el ridículo y no voy a saber qué preguntar Y que ahora ya como que me fui poniendo más grande Entonces me animo a hacer estas citas, estas conversaciones Sin demasiada preparación Porque entiendo que cuando uno se abre En conciencia y en corazón La conexión se da espontánea y orgánicamente Por eso no tengo una agenda Ni tengo nada preparado para hablar con vos Pero sí sé que tienes un libro muy hermoso Que ha sacado hace muy poco tiempo Y lo voy a presentar aquí para que la gente pueda verlo Los 7 secretos de las relaciones sanas y felices Y creo que es nuevito, ¿no es cierto Miguel? Sí, acaba de salir hace muy reciente Creo que este fue este barzo pasado O abril Ah, está salidito del horno entonces Sí, en inglés, en inglés salió este noviembre pasado Lo escribí en inglés Y lo tradujo Ediciones Urano en castellano Este, recientemente Hermoso Tengo que decirte que me lo leí bien rápido Porque es un libro que se lee rápidamente Y te voy a confesar una cosa Sin temor a ofenderte Que cuando tomé el libro Y leí el título Digo, oh, y otra vez Alguien que nos viene a contar un secreto Que ya lo conoce todo el mundo Porque, ¿qué secreto me vas a contar de las relaciones? Con mi esposa hace 30 años que estoy junto Si me cuentas un secreto que no sepa Mira, te doy un premio Pero, pero Después de leer el título Por supuesto, leí el libro Y quiero compartir una frase De un novelista francés del siglo XX Que yo la tengo siempre muy presente Porque habla de Que el único y verdadero camino de descubrimiento El viaje de descubrimiento No consiste en descubrir paisajes nuevos Sino en usar una nueva mirada En usar ojos nuevos Es Marcel Proust, el novelista francés Y lo traigo a colación Porque cuando leí tu libro Y conecté con esa frase Dije, ahora sí Porque lo que entiendo Después de haberlo leído Es que los secretos no son Las ideas, los siete conceptos Sino realmente una mirada diferente Una perspectiva distinta Y ahí quiero empezar A despuntar nuestro camino juntos Y a ver a dónde llegamos Y quiero invitarte A que nos ilumines Con respecto a tu primer secreto En el libro Que es el compromiso Y qué persona Que no, a ver Si a cualquier persona Que está en la calle Yo voy y le pregunto ¿Cuál es uno de los pilares fundamentales En una relación para que sea exitosa? Compromiso ¿No es cierto? Compromiso es fundamental Compromiso hasta que la muerte nos separe Hacerlo feliz En la muerte En la enfermedad En la salud Pero el compromiso que habla Es un poquito diferente ¿Me equivoco? Soy todo oídos y corazón abierto Pues sí El compromiso es el compromiso propio O sea Yo soy constante en todas mis relaciones Yo nací solo Vivo solo Y moriré solo Toda la gente en mi vida Va y viene Es una de las cosas más importantes A aceptar Todas las relaciones terminan Terminan con O con la vida Con la decisión O con la muerte Se puede decir Con la vida Es cuando Los dos vamos en un camino diferente O sea Yo tuve una novia una vez Que no terminamos realmente Sino que Ella se regresó a Alemania Y yo me quedé en California Porque La universidad Entonces Nadie bien nos llevó para allá Momentos claro Que una novia Ex novia Me tronó conmigo O yo troné con ella Luego con mi esposa Por ejemplo Un día Ella me va a ver Dar mi último respirar O yo lo voy a ver a ella Dar su último respirar Pero constante Soy yo O sea El momento que aceptamos Nuestra propia mortalidad Tal y como Aceptamos que todas las relaciones terminan Sabemos que la relación Más importante que tenemos Es con nosotros mismos Se puede iluminar de esta manera Como mi padre me había enseñado Si yo soy el que está pensando En mi mente Esa voz que escucho Cuando pienso Si yo soy esa voz ¿Quién está escuchando? Pues yo Entonces yo contesté Esa respuesta Yo soy el que está escuchando Y me dice Ah sí Tú eres el que está escuchando ¿Eh? ¿Quién está hablando? Claro Yo Esa relación entre yo y yo Yo puedo ser mi mente Y mi corazón O mi hemisferio derecho Hemisferio izquierdo Esa relación donde yo interactúo conmigo mismo Es la relación más importante Y ese compromiso Y ese compromiso es Con eso O sea Yo no puedo dar lo que no tengo Si yo tengo amor condicional En mi vida O sea Cuando mi mente sujeta A mi corazón Cuando mi mente sujeta A este ser vivo Entonces es cuando el amor condicional Rige mi vida Con las condiciones La domesticación Y vivo una pesadilla Pero si empiezo a sanar Esa relación propia Hago el trabajo Donde la armonía existe Entre el cerebro izquierdo Y el derecho Y los hemisferios así O la mente El corazón Cualquier imagen que funcione Esa es la relación Donde cuando Esa relación sane Esa sanación Es amor incondicional Es la que puedo otorgar A la gente de alrededor de mi Esa es el compromiso Que yo hago a mi mismo Para amarme Ser feliz Y dar lo mejor Que tengo en la vida Porque eso es lo que soy Soy la vida Cuando tengo esa capacidad Propia Es cuando puedo empezar A sanar las relaciones Con otras personas En mi vida Pero todo se requiere De ese punto de vista O sea Como ser constante Si yo me amo Condicionalmente Todas mis relaciones Van a tener Ese amor condicional Pero si empiezo A sanar eso Empiezo a ser La constante Oportunidad Por amor incondicional En todas mis relaciones Entonces Puede ser que Ese es el compromiso Que yo me doy A mi mismo Algo que he aprendido A través de mi vida Especialmente Trabajando Haciendo esto Lo que hago Enseñando Es que uno sana Con su propio permiso Entonces El compromiso Es Me doy el permiso A sanar De las heridas Que el amor condicional Dejó en mi vida Cuando sé Esa Cuando sé Cómo estar Ese compromiso Es cuando aprendo A tener compromisos Con la gente En mi vida Pregunto ¿Cómo uno Se da cuenta Entonces A dónde es Que uno tiene Que sanar No es ahí Donde podríamos Darle la bienvenida A una relación En el mundo exterior Para usarla Como espejo Y poder mirar Por ahí Donde nos duele Por ahí Donde nos aprieta Donde nos quema Donde nos ajusta Y ahí Volver a nosotros E ir a sanar Si no Cómo yo me doy cuenta Cecilia A ver Dónde es que yo tengo Que sanar El amor con Cecilia Si no tengo un otro Para usar de referente ¿Me explico? Sí Y mi respuesta Es esta Si buscas la sanación En otra persona Nunca vas a encontrar La sanación Es empezar A conocerte A ti mismo O misma Mis emociones Son real En la tradición Tolteca La palabra Tolteca Es una palabra Náhuatl Que significa Artista En castellano Eso Que la palabra Tolteca Es El arte Tolteca De la transformación Si lo traduzco Completamente En castellano Es el arte Del artista Para la sanación Se puede decir De la transformación Entonces Como yo sé Que hay algo Que me perjudica Que me lastima Mis emociones Yo percibo la vida A través de ese sistema nervioso Que me rodea mi cuerpo Correcto Me deja escuchar Me deja ver los ojos Me deja sentir otra vez Pero también siento Mis reacciones emocionales Mi amor Mi fastidio Mi enojo Mi júbilo Todo Un espectro De emociones Mis emociones Son verdaderos Lo que causa la reacción No lo es A mí me gusta usar Mis emociones Como un instrumento Del darme cuenta Como una alarma De carro Cuando pones El alarma De carro Y alguien Toca el carro Para tratar De abrirlo Va a ser Pi, pi, pi Saber Entonces Tus emociones Emocionales Te dejan saber Algo que está Enterrado Consciente O subconscientemente Dentro de mi corazón Dentro de mi mente Dentro de mi ser Cuando reacciona así Es cuando me doy cuenta Es un momento De claridad O sea, por ejemplo Se puede decir que Mi historia favorita De cuando uno Acepta Prefiere la ilusión Que la verdad Es el de Don Quijote De la Mancha Don Quijote Ve A los gigantes Le dice A Sancho Aquí está nuestra oportunidad Para enseñarles A todos Que valientes somos Va con rocinante Llega Y el primer molino Toma hombre Y a caballo Y lo avienta Y lo Llega Sancho Panza Le dice Don Quijote Don Quijote Está bien ¿Qué le pasa? No son gigantes Son molinos Y Sancho Le dice Ah Sancho Qué ingenuo eres Que no te has No te has dado cuenta Que el mago Ha convertido En estos gigantes En molinos Solamente para ver Me ven mal En ese momento De claridad Don Quijote Ve el molino Pero no lo acepta Crea una historia Que lo hace Pretender Creer Que son gigantes Convertidos en molinos Por la acción De un mago Es un momento De claridad Que él Distorsionó O sea Un momento De claridad Sin acción Es solamente Un pensamiento Que pasa en el aire Por un momento Por un momento De claridad Con acción Es un momento Culmina en la vida Que no cambia la dirección Entonces En ese momento Él prefiere ver Gigantes Porque si él ve gigantes Él es merecedor Del nombre Don Quijote De la Mancha Pero si él acepta Que son molinos Que siempre Lo han sido molinos Que acepta La realidad Entonces Su nombre es Alonso Quijano O Quijones Dependiendo De qué edición Lees Pero es el amor Incondicional Ver la vida Tal y como es El amor Condicional Distorsiona La vida Para que Quepa Dentro del cuadro De lo que queremos ver Pero mi pregunta Es esta Miguel Si no existiera Ni el carro Con el pi 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 Ni el molino O el gigante No podríamos Entrar en conexión Con esas emociones Ese era mi punto Original Es decir Ya voy O sea Las reacciones Emocionales Que nosotros Tenemos Nos hacen Dar cuenta Cuando Existen Esas condiciones Que se convierten En los Se puede decir En inglés Es trigger Activa Dar un disparador Gatillo El gatillo O lo que hace Una bomba Que estalle Nuestros Emocionales Nos dejan Saber Cuando hay Amor condicional Dentro de nuestro Corazón Dentro de nuestra mente O sea Lo que hace Que Las emociones Reaccionen Son o Creencias O condiciones O Prejuicios Wounds Prejuicios También son Condiciones Heridas 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 Emocionales O nos Reaccionamos O sea Como somos seres Emocionales Que percibimos La vida A través De este Espectro De emociones El darnos Darnos cuenta Es Respetar nuestras Emociones Como verdaderas Porque lo sentimos Pero poder Ser escépticos Y ver Cuál fue Lo que nos hizo Reaccionar Es lo que llamamos Un momento de Claridad Que me hizo Reaccionar Y el por qué Es el momento Que decidimos Que no nos lleve La corriente De la emoción Pero es el momento Que decidimos ver Qué es lo que causó Esa reacción Y cuando Ese momento pasa Se puede decir Que es el principio De ese Largo camino A veces corto A veces larguísimo De ese camino De la rehabilitación O de la sanación Pero todo empieza En ese momento Que decidimos A averiguar Si esto es cierto O no Con ejemplo De Es molino O es gigante Bueno Mi creencia Es verdadera O no Las creencias Solamente existen Mientras les crees Condiciones Solamente tienen poder Mientras les crees Pero la verdad Existe con o sin mí Pero todo requiere De la habilidad De ponerle atención Y aceptar la verdad Cuando se nos presenta La mejor Dejarle la ilusión Es aceptar la verdad En nuestro presente Qué hermoso Y ahí entraría También una cosa Que me gustó mucho En tu libro Que hablas De otro de los secretos Que es la conciencia Y me encantaría Escucharte En cuanto a Cómo entra La conciencia Dentro del marco De una relación Que ya entendemos En base a lo que Tú vienes contándonos Que la primera relación Y la más importante Siempre es Con uno mismo Entonces Esto que tú estás diciendo Lo que yo estoy Interpretando De lo que tú Me estás contando Es que para poder Detectar rápidamente Esos disparadores Esos activadores Tengo que estar En un estado de alerta Tengo que estar presente Tengo que estar consciente ¿Me equivoco? Sí Es poner atención A lo que nos está pasando En este momento Se puede decir Que estos primeros secretos O se puede decir Objetivos Porque así lo vimos Nosotros O sea Era secreto Para nosotros En un punto De nuestra vida Y en un momento La vida nos enseñó Nos dio un Como dice en México Nos dio un sopapo En la cabeza Sí Entonces la verdad De repente El secreto se reveló Y aquí está Estos Estos Secretos fundamentales Que es La conciencia La libertad Y El compromiso Son parte En uno O sea Se interactúan El tomar conciencia Es darme cuenta De que Estoy continuamente Percibiendo la vida Estoy constantemente En ese presente O sea Yo no puedo ir al pasado Y cambiar un sí A un no O un no A un sí Porque la vida ya no existe En el pasado Claro Pero Me sigue impactando En mi vida Porque lo recuerdo Las memorias En la forma de Puede ser heridas Puede ser momentos De felicidad Pueden ser momentos Que Se puede decir Que hace un año Mi madrastra Mi mamá Gaya Se murió Y aún Un año después La recuerdo Y aún Me afecta Ese tipo de cosas Ella no está conmigo Pero La siento Y es cuando Siento ese crecimiento Eso es como La emoción El cuerpo emocional Reacciona El futuro Aún no existe Solamente existe Imaginación Entonces El futuro En mi imaginación Y el pasado En mi memoria Pero lo único Que no requiero De utilizar Este tipo De instrumento Es estar presente En este momento Donde la vida Está viva Es este momento Donde mi sí Y mi no Tienen poder Tener libre abendrío Es poder decirle sí Cuando quiero decirle que sí Y no Cuando quiero decir que no Esta es mi libertad personal Decirle sí A la vida Y decirle no O sea Yo soy ahorita vivo Soy la suma De todas las decisiones Que he tomado en mi vida Todas las acciones De todos mis pensamientos De mis éxitos De mis fracasos Todo me ha llevado A este punto Soy la suma De todas mis decisiones De todas mis acciones Y a su vez En este momento Soy el más joven Que voy a estar en mi vida Tengo toda mi vida Por delante Soy esa infinidad Que existe Porque estoy vivo Pienso en algo Y si me gusta Puedo decirle que sí Y voy a traer dirección Y de todas esas posibilidades Esa es mi preferencia Eso le quedo que sí Y lo más digo que no Mi no y mi sí Mi no es tan poderoso Como mi sí El dar conciencia Es saber que en este momento Estoy vivo Este cuerpo Un día va a dejar de moverse Sea esta noche O en 73 años Si llego a tener la edad Mi tatarabuelo Que vivió 116 años de vida Y su hijo es 98 Y su nieta 98 Y ahí va mi papá A ver cómo le va a él La cosa es que vengo de una familia Donde la vida puede ser larga Y a su vez corta Porque mi papá tuvo su ataque cardíaco Los 49 Yo tengo 43 Pero estoy consciente Y ahorita De que estoy vivo Y mientras haya vida Todo es posible Se puede decir La ley de física En orden para que un objeto se mueva Se requiere de una fuerza que lo mueva Si lo uso en náhuatl Tonal Se mueve con el náhuatl El tonal Un objeto es mi cuerpo Es mi mente Y yo soy la fuerza que le da vida a los dos Yo no soy este cuerpo Como mi abuelita y mis tíos Me han enseñado que se han muerto Cuando ellos estaban ahí Su cuerpo estaba ahí Pero ellos ya no estaban Este cuerpo va a ser un objeto Pero en este momento Es un ser vivo Porque yo estoy aquí para darle vida Mientras estoy vivo Todo es posible Entonces La verdad existe Con o sin mí Pero un pensamiento Como una creencia Solamente existe Mientras se crea En el momento Que le cambio un sí A un no Entonces La conciencia Es saber esto Todas esas condiciones Todas esas creencias Tienen poder sobrevivir Porque yo les doy permiso Que tengan poder Como dice Eleanor Roosevelt Nadie me puede hacer sentir Inferior Sin mi permiso Conciencia Y en este momento Cambio el rumbo De mi vida Entonces El libre abendrío Que es Estar vivo El compromiso De que Esta es mi vida Me da la conciencia De que Todos mis pensamientos Impecable con la palabra Para que me ayude Para que me sane En cuando puedo aprender Esto dentro de mí Puedo compartirlo Con mi esposa Con mis hijos Con mis padres Con todo ser Que viene en mi vida Otra vez repito No puedo dar No puedo dar Lo que no tengo Hermoso Y te escucho Y podría haberte interrumpido 150 veces Y hacerte 800 preguntas Pero no lo hago Porque es tan hermoso Escucharte Pero por supuesto Mi cerebro Está disparando Un montón De luces rojas Porque mi precondicionamiento Mi autodomesticación Y mis prejuicios Me activan Muchos movimientos Interiores Y una de las cosas Que te escuchaba decir El tema de la libertad Y digo Bueno Que línea afina Entre la libertad Y el libertinaje Porque el libre albedrío Es hermoso Y aceptar Lo que uno siente Como siente Y cuando lo siente Es un regalo Que uno puede darse El desafío Es Como alineo Esto que estoy sintiendo Que mi precondicionamiento O mi domesticación Me dice Ojo Ojo Porque te puedes quemar Como lo acepto Con amor Y alineo Una acción Que no me haga daño Ni que dañe a un otro Por ejemplo Yo estoy casada Con una persona Durante mucho tiempo O en pareja Simplemente Y de repente Viene un compañero Nuevo de trabajo Y ese compañero Nuevo de trabajo Empezamos a relacionarnos Y yo empiezo a sentir Que ese hombre Tiene muchos atributos Cualidades De cualquier índole Física Psíquica Emocional La forma en que se mueve Cómo habla Que a mí me atraen Automáticamente luz roja Ojo Porque aquí Estamos en zona de peligro ¿No? O sea Porque así fuimos educados Uno no se puede permitir Estar sintiéndose libremente Usando esa libertad Atraída O atraído A otra persona Cuando tiene una pareja Entonces Te pongo este ejemplo Que es muy mundano Y muy básico Y muy primario Para ver si Desde un ejemplo Tan cotidiano Podemos aplicar Esto que estamos hablando Para bajarlo a la realidad Porque suena hermoso Escucharte Pero yo sé que mucha gente Te dice Ah, qué fácil Claro, sí Uno se acepta Cuando tiene pensamientos Lindos, hermosos y armoniosos Pero cuando esos pensamientos Empiezan a ser chispitas En el cerebro Y en el corazón Cómo uno Se abraza Se genera una autocompasión No se asusta Y no le da miedo Perder el control Que perder el control Puede ser Dañar a un otro Dañarse a uno mismo Perder una relación Que uno aprecia Etcétera, etcétera Todo lo que esto Nos va contando Sí Ok Fácil Este anillo Solamente tiene poder Mientras mi esposa Y yo digamos que sí Sin esos dos sí Este anillo No tiene ningún poder O sea Toda relación existe Mientras dos personas Digan que sí Tener libre abendrío Es lo más importante De nuestra vida Porque es lo que tenemos Somos vida Pero la vida Tiene todo el derecho De decirme no a mí Tal y como mi esposa Tiene todo el derecho De decirme no a mí Claro Una relación Solamente existe Mientras dos personas Digan que sí En cualquier momento Yo puedo cambiar Ese sí A uno Y deja de existir Cuando parejas Vienen Y me preguntan Y me piden Mi punto de vista Para ayudarles Siempre le hago La misma pregunta Quieren estar juntos Si los dos Hacen que sí El resto es fácil Si los dos Dicen que no También es fácil Lo más complicado Lo más complicado Es cuando uno dice Que sí Y otra persona Dice que no Y qué pasa Cuando uno dice Que sí A este Pero también le dice Que sí A este A este A este Y a este Entonces Tengo que llegar A este punto Porque tengo que explicar Muchas cosas Para llegar a este punto Vamos Pero primero Se requiere de esto Primero Relaciones Siempre Solamente existen Mientras uno dice Que sí Lo que exista Por ejemplo Yo Solamente controlo Hacia la punta De mi pedo Yo no controlo Tu punto de vista Ni tu libre Valdrío Tú lo controlas Como mi esposa Ella controla Su punto de vista Y ella controla Su libre Valdrío Yo no lo controlo Respetarla Ella es respetar Su no Tanto como Su sí Ella tiene Todo el derecho A decirme no En cualquier momento De su vida Igual que yo Yo no Eso es lo que llamo Respeto Para mí Para poderle Darle ese Respeto a mi esposa Empiezo conmigo mismo Mi no Es tan poderoso Como mi sí Cuando tenga ese respeto Un propio Se lo puedo otorgar A ella El no Ella es tan poderoso Como si sí Es más Esta relación Solamente existe Mientras los dos Digamos que sí Y lo que va a existir En esa relación Solamente existe Porque los dos Decimos que sí Si ella dice que no a algo Yo digo que algo Le digo no a otra cosa No va a existir En esa relación Entonces Somos co-creadores De nuestra relación No vivo solo en mi vida Soy miembro de una comunidad Soy miembro de una familia Soy miembro de una sociedad Y esa relación Existe mientras Todos Digamos que sí Pero la con mi esposa Solamente existe En este momento Ahora El que le tenga miedo A ese no Por ejemplo Mi esposa y yo Bueno voy a decirle Mi esposa Solamente está conmigo Porque ella quiere estar conmigo Y en cualquier momento Ella puede cambiar su opinión Sea porque cometió un error Sea porque la vida cambió de rumbo O de repente Deja de amarme Que le tenga miedo A ese no Va a tratar de imponer Su punto de vista A esa persona Y sujetarla Imponiéndose sujetando Es cuando empezamos A amar condicionalmente Porque Si le tengo yo o no De mi esposa O la domestico Para que se olvide Que tiene libre Veltío O me sujeto yo a ella Mija nunca me dejes Nunca me dejes No puedo vivir sin ti En ese momento Nos imponemos Y nos sujetamos Esto no es paz Esto es paz Cuando mutuamente Nos respetamos Pero si lo tenemos Miedo a esto Vamos a impactarle Vamos a domesticar A otras personas Por ejemplo Un ejemplo de esto Es esto Mi nombre es Don Miguel Ruiz Jr No tomo las cosas Personalmente No hago suposiciones Siempre hago lo mejor Que puedo Se me olvidó El cuarto acuerdo Oh no Cómo me puedo llamar Don Miguel Ruiz Jr No me acuerdo Catástrofe El castigo Y el pataille Y es cuando empiezo A domesticarme Con las cuatro Con los cuatro acuerdos O sea La domesticación Es un sistema De premio y castigo Por la cual Modelamos La forma de ser una persona Si llega a ser esta imagen Eres mi aceptación O sea El premio Si llegas a ser esta imagen Es mi aceptación Si no llego a ser esta imagen Mi castigo es el rechazo Es la forma que Empezamos a amar Condicionalmente Te amo Si llegas a ser esta imagen Y te rechazo Si lo haces mal Entonces Cuando utilizamos Los cuatro acuerdos Como instrumento De domesticación O de condicionamiento Es cuando nos Juzgamos O tenemos el prejuicio propio Tomé las cosas Personalmente Hice su posición No fue impecable Con la palabra Y me empezó a castigar Rechazar Porque esa era esta imagen De Don Miguel Ruiz Jr. En ese momento Doy corrupción A los cuatro acuerdos Y los convertí En las cuatro condiciones De mi libre abedrío Es cuando damos corrupción No solamente a Don Miguel Ruiz A la tradición torteca Sino a Deepak Chopra A Marianne Williamson A Jesús A Cristo A Cigar A Buda Mohamed Psicología Psiquiatra El amor Y los alcohóricos anónimos Es el momento que Nos domesticamos Así es Y si me estamos De esa manera Mi hija Imagínate que mi esposa Está aquí Tú eres la señora Don Miguel Ruiz Jr. Aquí están los cuatro acuerdos Lelo Mi hija Esta es una suposición No lo puedo creer Con personas Que son impecables Con sus palabras En ese momento Es cuando Lo estoy domesticando O sea Cuando yo juzgo A alguien O de prejuicio A alguien Lo estoy castigando Por hacer acuerdos Que ellos Nunca dijeron que sí Pero los estoy forzando Que hagan sí Con ese castigo Con ese prejuicio Con ese regaño Con la no aceptación ¿Verdad? Entonces Si tenemos ese amor condicional Lo que acabas de describir En la forma de otras personas O de hacer amantes Lo que nos mantiene Es el miedo A ser castigados Al regaño Al prejuicio Y nos domesticamos O sea Tengo miedo De perder Al amor ¿Quién soy yo Si esta persona No me ama? Es el momento Que la relación De repente Deja ser Algo armonioso Donde sabemos Que los dos Somos libres Y podemos ir En cualquier dirección En la vida Donde decimos Tienes que hacerlo A mi manera O te marchas O sea Usualmente vemos este ¿Quién va a pelear? ¿Quién va a ganar La domesticación? Porque quien gane El sí y no De una relación Es el que controla A la otra persona Esto es una guerra Es una guerra De te voy a domesticar A que seas Como yo pienso Que tú deberías de ser El culture shock Entonces Es lo que vemos La mayoría de las veces Ahora Mi mamá Gaya Cuando se me Digo que en paz Descanse Hace más de un año Le pregunto a mi esposa Una buena pregunta Una pregunta interesante Le dijo ¿Cómo pudieron Sobrevivir El choque De culturas Porque mi esposa Viene de Utah Es mormona Yo crecí En San Diego Y Tijuana Y crecí católico Y Ella creció En una Granja Yo crecí En la ciudad Entonces Mi esposa Le responde A mi mamá Gaya En esta manera Muy bonita Sobrevivimos Porque nos queríamos Entonces Cuando Dos Cuando es la razón Por la cual le pregunto A la pareja Si quieren estar juntos Si los dos dicen que sí El resto Es fácil Porque está el motivador Por la cual Vas a Sobrepasar O sobreimponer Ciertos obstáculos Si no Si este motivador No es muy fuerte Vas a tronar Como a quebrar Si es alguien Que solamente Se está viendo Como novios Van a romper En el momento De que Tengas tu primer problema Y el motivador No es lo suficiente Alguien que está Un compromiso Más Fuerte Va a aguantar Un poquito más Tiempo Pero eventualmente También va a romper Alguien que realmente Se quiere Va a tardar Años Ustedes Como más de 30 Y yo 15 años Para allá voy Entonces De ese punto de vista Cuando Es algo natural Estar atraído A otras personas Entonces La pregunta Es más Se complica De esta manera ¿Qué consecuencia Quiero? ¿Qué consecuencia Quiero experimentar? O sea La vida Te enseña A través de las Consecuencias De la vida O sea Como dije anteriormente En orden Por un objeto Se mueve Se requiere Una fuerza Eso Hace activar Otra ley Por cada acción Hay una reacción De cual magnitud O de Esfuerzo La vida Nos enseña Por las consecuencias De nuestra vida Como mi amigo Kurt dice Si el jugo Vale la pena De imprimirlo O sea En inglés es Es the juice Worth to squeeze Eso es en inglés En español Lo estoy traduciendo Es el jugo Vale lo suficiente Para exprimirlo Para mí significa Si la consecuencia Vale el esfuerzo De hacerlo Entonces Si no La consecuencia No es lo suficientemente Entonces la reacción No fue lo fuerte Está claro Pero si sabes Que sabes Que la consecuencia Es demasiado Valiosa Y no lo quiero Tener Ni siquiera La tentación Solamente existe Hasta el momento De decisión O dijiste Si a la tentación O dijiste No Lo que te va a parar Es que consecuencia Quieres tener Mientras el amor Condicional Te quita El momento De decidirlo Porque te está castigando Aún ahí La diferencia Entre culpa En inglés es remorse Que creo que es remordimiento Pero realmente es el momento Donde vamos Y por mi culpa Por mi propia culpa Es porque aceptamos Las consecuencias De nuestra vida Vemos Que impacto Nuestras acciones Causó Vemos el dolor Y lo vemos Del punto de vista De esa persona En este caso Mi esposa O novia Sobre lo que sea Y me doy cuenta De que No vale la pena O sea Me doy cuenta De que No El dolor No fue Lo que valió Y el remordimiento Simplemente es No lo voy a volver a hacer O sea Si la vida Me da la oportunidad De hacerlo de vuelta No lo vuelvo a hacer Porque no quiero Causar ese daño Es la diferencia Entre Ese castigo Del Guilt La culpa Es el Memento Es el momento Que te das cuenta De tus acciones Entonces No hay nada En la vida Que pare A una persona De ser infiel Más que la persona Dándose cuenta De Si este esfuerzo Vale la pena o no Si realmente El amor No es tan fuerte Vas a decirle Que si Pero si realmente Te das cuenta De que No vale la pena Porque este amor Vale la pena Voy a decirle que no La tentación Se acaba en ese momento En el momento Que dije que no La cosa es que Si dependes De la condición De la condición Como acabas de explicar De la sociedad Te castiga Y toda esa cosa Te estás quitando El libre El verdrío No le estás dando La oportunidad A la vida Que te diga Si o no Porque te estás Doblegando Pero Si encuentras Tu libre El verdrío Y parte de ser Tener ese respeto Propio Es que Te respetas A experimentar Las consecuencias De tus propias Decisiones Es cuando Te das cuenta Que yo asumo Completa responsabilidad De mi Si y mi no Me respeto Tanto Que yo puedo Ser ese Libre El verdrío Y decido Que consecuencias Quiero tener Si esta consecuencia No vale la pena Muy fácil Voy a decirle Que no Y no fue Una condición No fue Una amenaza Simplemente fue Esto es algo Que no quiero Experimentar Hay que tener Mucha Mucha honestidad Y mucha autenticidad Con uno mismo Para poder decidir Eso ¿Verdad? Exactamente Que te quiero Compartir esto Que es bien Íntimo Pero me parece Que puede Aportar A quienes nos Están escuchando 30 años Con mi esposo Te imaginas Que hemos pasado Otoños Primaveras Inviernos Y veranos O sea Todas 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 las estaciones Siempre Con una base De un amor Muy sólido Y con el respeto Como norte Pero Por supuesto En uno de esos Tantos inviernos Y bien fríos A nivel emocional Donde uno dice Bueno ya Ya basta Aquí hasta aquí llego No más Esto no da para más Volvió una primavera Y cuando pasamos Esa tormenta Y volvimos a reencontrarnos Recuerdo que una amiga Me hizo una pregunta Que me dejó pensando mucho Y lo que ella proyectó En mí Cuando nos volvimos A encontrar Y ella había De alguna manera Sido testigo De nuestra tormenta Fue Bueno Listo Entonces Ya está Ahora sí Ahora juntos Para siempre Para siempre Como diciendo Ya Hasta que la muerte Lo separe Y a mí me impactó Mucho No porque yo No quisiera O no deseara Estar con él Hasta que la muerte Nos separa Sino porque No sé si está bien O mal Lo que voy a decirte Pero hoy siento Que no le tengo miedo Al fin de la relación Y siento Y me doy cuenta Que en muchos años Estuve en sufrimiento Y ni siquiera Permitía Que el conflicto Llegara A su máxima expresión Porque era ese miedo Diciendo Sí Pero no tanto No tanto No tanto A ver si todavía se va Y no Se va Pero no tanto No tanto O sea Todo era controlado Porque había una falta De honestidad Que siento Y estaba Saliendo de un miedo Muy profundo De quedarnos solos Y cuando uno Trasciende Esa barrera De saber Más allá de la muerte Por supuesto Pero ese No a voluntad Que puede venir De cualquiera De los dos En cualquier momento El trascender eso Da una textura A esa relación Que ahí uno No piensa más En la infidelidad En el que si se va Si me miente Si vuelve Si no vuelve Si termina un año Si dura un año ¿No es cierto? Sí Estás escribiendo Una relación Donde hay Un respeto mutuo O sea Cuando pierdes El miedo A estar Solo O sola Es cuando Dejas De que Le quitas El permiso Al miedo A que De corrupción A la relación A la relación Es verdad Siempre vamos Estar solos Y está bien Pero lo bonito De aceptar Nuestra soledad Es que estamos Con alguien Que realmente Disfrutamos O sea Nosotros mismos Mi esposa Está conmigo Porque quiere Estar conmigo Y eso Y eso es algo Bello O sea Mientras los dos Queremos estar Juntos Esta relación Va a tardar Lo que vaya A tardar Si le doy miedo A perderla Es cuando Mi Mi celos Va a llegar Y celos Es cuando Me comparo A alguien Y pierdo La comparación Me hace sentir Inferior Me estoy Domesticando La verdad No necesito Compararme a nadie Porque yo solamente Vivo mi vida A través De mi experiencia Tengo que utilizar Mi imaginación Para percibirla A través De otra persona Tú dices Miguel Entonces Que ella No te completa No Ni yo La completo A ella Gracias Pero juntos Creemos Hemos decidido Crear Toda una Cultura Nueva Y es donde Empezamos A limpiar Nuestra Nuestra Comunicación Es cuando Empezamos A darnos La oportunidad De sanar Viejas heridas O sea Justamente Antes De la conversación Tuvimos Un poquito De De conversación O sea Ella reaccionó A algo que yo dije Dije No es lo que me referí Y al final Antes de eso Nos dimos un beso Nos perdonamos Y aquí estamos O sea El poder Hablar Es importante Porque Cuando tenemos Una reacción Emocional Lo primero Que hacemos Es La 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 No te escucho La 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 Deja de Fluir Pero Si nos Comunicamos Somos Honestos Con nosotros Mismos Porque De esa honestidad Va a ir La honestidad Con mi pareja Es cuando Nos damos cuenta De que Nuestra comunicación Está basada En los acuerdos Que nosotros Creamos juntos Palabras Que ella creció Que ella creció Que son inocentes Yo puedo Como no tan inocentes Son palabras En México Que son inocentes Y no tan inocentes En Argentina En Colombia En Venezuela Claro Ser escucharnos Tener la paciencia De hablar Y encontrarnos Eso es lo que Nos deja Disfrutar De nosotros O sea El sanar Disfrutar Y comunicación Son los otros Secretos De la transformación O sea Es cuando Aplicamos Lo que aprendimos Yo mi relación Conmigo mismo Ahora puedo Compartirlo con mi esposa Empezamos Cuando Cuando sanamos Esas heridas Es cuando empezamos A abrir O sea Esa intimidad Que tenemos Con nosotros Con otra gente Se abre Porque tenemos Confianza Que no nos vamos A lastimar Entonces Si yo me completo Por otra persona Siempre voy a tener Temor Y va a ser difícil Para mí Abrir Pero si Empiezo Y me sano Y empiezo A darme cuenta Que yo me completo A mí mismo De repente Dejo de tener Ese miedo Y lo que va a resultar Es de repente Poder Poder disfrutar De la vida Sin temor Y cuando tenemos O sea Por ejemplo Mi esposa No es mi mejor amiga Ella es mi esposa Y lo que refiero A esto De 7.5 billones De seres humanos Viviendo En este momento Ella es Con quien Completamente Estoy abierto Esa intimidad Juntos Esa intimidad Se puede Nos deja La oportunidad De crear No solamente Un nuevo lenguaje Donde nos entendemos Donde tenemos La paciencia Pero es una capacidad De crear Algo nuevo Como una familia Juntos Nos quedan 15 minutos Pero tengo Una pregunta Que me acaba De venir Que es como Que no puedo No decírtela Tú hablas Tú hablas Del amor Incondicional ¿Cuál es La relación Entre El amor Incondicional Que una pareja Con tantos años Puede decir Estamos cerca Con el Deseo Incondicional Es decir Van de la mano O no Y te digo ¿Por qué pregunto esto? Porque veo Muchas parejas Con muchos años Juntos Caminando juntos Pero siento Que hay una especie De negociación Implícita Es como Como decías antes Todas relaciones Es una dinámica De poder Y hay como ciertas Negociaciones Entonces Se suele negociar Por ejemplo La estabilidad Por La pasión La ponemos En un rinconcito Porque podemos Sobrevivir Sin pasión Pero no podemos Sobrevivir Sin estabilidad Te intercambio La estabilidad Por el sometimiento Entonces Mientras tú Te quedes conmigo Y me acompañes Hasta el fin De mis días Yo me voy a convertir En quien tú quieras Voy a vestirme Como tú quieras Hablar como tú quieras No decir lo que no quieras Escuchar Etcétera Etcétera Ese es el amor Condicional Lo que acabas De escribir ahorita Todo lo que acabas De escribir La última parte La primera parte Estás escribiendo El amor incondicional Ese deseo De compartir Esa parte Pero esa última parte Es amor condicional O sea Estoy contigo Si llegas a ser En mi imagen Si estás conmigo El resto de mi tiempo Es darnos cuenta De Cómo deseamos Compartir O sea El amor condicional Solamente ve Lo que quiere ver Como Don Quijote Que solamente Quiere ver gigantes El amor incondicional Es aceptar la vida Tal y como es O sea Aceptar que son molinos Me encanta esa imagen Y al final Del libro Don Quijote Al final se acepta Que él es Alonso Quijano O sea Significa que El momento que Se hizo amar Fue en sus últimos Momentos de su vida Pero Decidió el amor Incondicional Que es la verdad Aceptándose Entonces O sea Estamos juntos Porque queremos Estar juntos El amor incondicional Lo que Se puede decir Que Trata de imponer Creencias Sobre algo que es O sea Nuestro amor Lo que nos trae juntos Es pasión Y Vamos a estar En todas las direcciones Entonces Vamos a imaginarnos Que el amor Es energía La energía Es lo que une Somos Vamos a decir Que el amor Es energía Que une personas Y fluye como agua Entonces Yo aquí vivo En Al lado de un río Que se llama The Truckee River El río de Truckee Que El lago De ¿Cómo se llama? El lago Este De repente Se me olvidó El nombre Del lago No importa Es Lake Tahoe El lago El lago Corre Y va por el desierto Y llega al lago De la pirámide Va desde Desde el bosque Hacia el desierto Amor incondicional Es dejar que Ese río Fluya Como las temporadas Como acabas de escribir Los otoños Las primaveras Los veranos Los inviernos A veces El lago El río Está lleno de agua Y a veces no Pero así fluye Así es la vida Pero el amor Incondicional Es dejar que el río Esa agua Esa amor Corra Con la libertad De la vida De las temporadas Amor Amor Condicional Es Le tienes miedo A que esa agua Se agote Voy a poner Una presa aquí Otra acá Otra acá Otra que de repente Cortas el río Con diferentes presas Que captura el agua Y Todas las presas Tienen lo que llaman En inglés Floodgates O sea puertas Para desembocar Porque cuando el agua Es demasiado Tienes que abrirlo Entonces Esas puertas Solamente se abren Cuando las condiciones Están presentes Claro Si te imaginas Ese río Con todas Esas presas Los únicos momentos Que vas a sentir El fluir del río Es cuando las condiciones Se han puesto Y están aquí Somos tan buenos En crear estas presas Que empezamos a construir Presas En los dios De otras personas En la tradición Tolteca No hay nada Que aprender Es desaprender Es como Poco a poco Quitar esas presas Entonces El amor condicional Es poner Esas presas Y solamente se abren Con el permiso Propio Cuando La domesticación Llega Claro Si empleamos Relaciones A la larga distancia Si Estamos juntos Porque sobrevivimos Y también Tuvimos miedos Al que dirán Y satisfacemos Lo que prefiere La sociedad O sea La sociedad Y la familia También puso Su Su Cosa Su Esa Y Alcar Si 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 Empezamos A desapegarlos Poco a poco Y empezamos Desde Hasta el final Y empezamos Hasta arriba Porque Si lo abres Hasta acá Desde el principio Va a romper Todo Si Si Poco a poco Cuando estés Tu listo Pero Poco a poco Vas a desaprender Todo lo que Aprendiste Que es amor Condicional Y empiezas A sentir Por primera vez En tu vida Por Mucho tiempo Más bien dicho Desde que éramos niños Como fluye Esa agua Libre Y si va a haber Momentos secos Pero va a haber Momentos donde Ese río Va a ser tan fuerte Que se va a desbordar Sobre sus Sus bancas Entonces En nuestra vida En nuestras relaciones Los que los Yo tengo 15 años Con mi esposa Esa es mi experiencia Y la razón Por la cual Estamos juntos Tanto tiempo Es que Nos amamos Claro Tengo Responsabilidades propias Porque soy Autor Y estoy enseñanzas Y siento que estoy Por todos lados Me estoy estrechando Por todos lados También Tiene su trabajo Y sus pasiones También yo Y somos padres También está Ahí está Otras cosas Somos Tenemos tantas cosas Pero lo que nos une Al final Es el deseo De estar juntos Y eso Es el donde Va a poder Cuando Hay una Hay un problema Cuando Las parejas Me preguntan Si les puedo ayudarle Y les Les pregunto Si quieren estar juntos Los dos Y me dicen que si Y les digo Ok Ahora es tiempo De renegociar Como dijiste La relación O sea La relación Está continuamente Impactando El secreto O sea Un secreto De ser padre Por ejemplo Es que no sabemos Lo que estamos haciendo Estamos haciendo Lo mejor que podamos Total Porque En cuanto estamos Nos acostumbramos A ser padre De un niño O una niña De un año Tiene un cumpleaños Y se convierte en dos Si Y cambio todo Todo cambió Si Cuatro Ocho Nueve Diez años Treinta años Cada cumpleaños Te cambia Y tienes que Desapegarte De lo que era Ser padre Porque la persona Cambió Rediseño Si Entonces Lo estamos Estamos aprendiendo Mientras la vida va La cosa Con un niño O una niña Que estás Tus hijos Es que ellos Están cambiando Físicamente Mentalmente Enfrente de ti Es fácil de ver Y reconocer Y reconocer los cambios Porque están cambiando Drásticamente Desde este punto de vista Estamos haciendo lo mejor que podemos Como padres Lo mismo es cierto Con nuestras relaciones Tal cual Porque Voy a utilizar a Einstein Einstein La teoría de la relatividad Mi esposa y yo Nos estamos moviendo Al mismo tiempo Estamos cambiando Al mismo tiempo Porque tenemos La edad semejante No es tan fácil Ver los cambios En ella Como son Como mis hijos Porque ella está creciendo A un ritmo diferente Que ella y yo Pero si puedo Desapegarme O sea Desapegarme De esa imagen Es el secreto 7 O sea Ella no es la misma persona Que era cuando La conocía A los 28 años O los 30 O los 34 O los 40 Y ahí le paro Ella está continuamente Cambiando No solamente Físicamente Pero mentalmente O sea Con el tiempo Si aún la veo Como la muchacha Que conocía A los 28 años Y solamente veo eso No estoy presente En esta relación Sí Como los 28 Y como tus proyecciones De la mujer Que ella debería Convertirse Conforme a lo que era Y conforme a lo que A ti te enseñaron De tu mamá A tu abuela O sea No uno tiene Y no te salgas Por favor De estos límites Es el momento Se utilizó Don Quijote Don Quijote Al final Se quitó la máscara Y se vio Como Alonso Quijano Es el momento Que le quita La máscara A Dulcinea Y ve Alonso Por primera vez En su vida La ve tal y como es Así como le quito La máscara A mi esposa Y veo a Susan Le quito la máscara A mi hija Y veo a Audrey Le quito la máscara A mi mamá Y veo a María Que hermoso Ojo Veo al ser vivo Que está haciendo Lo mejor que puede En la vida Con lo que tiene Es el momento Que no le entendemos A nuestros padres Por ejemplo Cuando nos sabemos Que no sabemos Lo que estamos haciendo Como padres Es el momento Que le entendemos A nuestros padres De repente Ya dejan de ser Los villanos de la vida Son nuestros amigos Porque de repente Les entendemos Claro En relaciones Estamos haciendo Lo mejor que podemos Porque la persona Con quien estamos En relación Está cambiando Al igual que yo Que también estoy cambiando Entonces la habilidad De escuchar De estar presente Es darme cuenta De que mi relación 15 años Y contando Está cambiando Continuamente Así es Mi hijo tiene autismo Mi hija no lo tiene Pero hace un mes Fue la primera vez Que mi esposa y yo Fuimos a correr Fuimos a Yo corro maratones Y medio maratones También ella corre Sus carreras Fue la primera vez Que salimos de la casa Y no nos llevamos A nuestros hijos Ellos se quedaron solos Wow Es decir que en ese momento El momento que salimos Esa tarde Y regresamos Marca un cambio En esta relación Total De repente Ya no estamos tan Apegados A cuidar a nuestros hijos Ellos Se están creando solos Algo que aprendí Algo que aprendí en mi vida Es Estamos enseñando A nuestros hijos A que sobrevivan Sin nosotros Y creo Miguel Que esa es la base Del amor Y es tan paradójico Decirlo Porque siento que El amor tiene Estos dos pilares Que si uno los ve Dicen Pero como si son Contradictorios Uno es la entrega Y el otro es la autonomía O sea Ese baile Esa danza Entre El yo soy Yo Yo Pero también me entrego Completamente a ti Y el discernimiento De como A qué ritmo De música A veces será un jazz Otra vez será una salsa Un merengue Un tango Pero desde la conciencia De que siempre jugamos Ese juego Y con los hijos Ni hablar Con los hijos Como mamá Es un permanente desafío El Ok Quiero que seas autónomo Pero también Tiene que haber Esa conexión Porque la conexión Es la que nos nutre Uy Tenemos para charla Para cuatro o cinco horas más Exactamente O sea Es el momento Que vemos Al ser vivo En lugar de Ver lo que queremos ver Vemos al ser vivo Con libre verdrío Son las personas Que van a ser Y van a cambiar En frente de nosotros De nuestros ojos O sea No es tratar De entender mujeres O hombres Claro Es entender la persona Que está en frente De ti Y eso Esa entrega Ese esfuerzo Definitivamente Vale la pena Así como yo Tratar de hablar Un castellano Muy bien Soy pocho Y está bien Soy feliz siendo pocho Y soy feliz Lo has hecho Excelentemente bien Te lo dice una persona Que convive Con dos idiomas Y que tengo Los peores jueces En casa A mis dos hijos Que me dicen Mamá No se pronuncia Si no se dice Así que como tú dijiste Hacemos lo mejor Que podemos Y desde ese lugar Mi profunda admiración Me encanta Escucharte Me parece que Tienes una sabiduría Hermosísima Que todo ser humano Debería Usarla Para mirarla En sí mismo Y ver cómo La aplica En su vida Entiendo esto De que Somos responsables Nosotros De nosotros mismos Siempre Y en cada momento Y también entiendo Que las relaciones Están ahí Para magnificar Nuestra experiencia humana No para hacernos miserables Y somos creadores De esa relación Me encanta Continuamente Continuamente Con toda mi vida Y sabes que Esto me encanta Porque no es Ni esto Ni esto Ni esto Es esto Y hay una armonía Tan hermosa En ese fluir Es un porqué Desde aquí Podemos movernos Pero siempre Desde este lugar ¿Cierto? Sí Entonces De este punto Se puede entender La expresión Si amas a alguien Déjalo ser Libres Si te respetan Es porque te aman Pero lo que significa Para mí es esto Yo no soy responsable Del libre De mi esposa Ella lo es Y ella no es Responsable del mío Yo lo soy Y con ese Mutuo respeto Creamos algo Hermoso Me encanta Me encanta Miguel Escucharte Ya nos quedan Unos poquitos minutos Me gustaría Por supuesto Recomendarle a la gente Que yo lo he leído Los 7 secretos De las relaciones Sanas y felices Es como dije Son 7 secretos Que desde mi opinión Personal No lo son tanto Pero cuando uno Se anima a leerlos Realmente entra A ese lugarcito Secreto De uno mismo Donde se permite El regalo De ver la misma realidad Con ojos nuevos Y te agradezco A vos Y a la coautora Amara Gracias Amara ¿Verdad? Sí Y lo bonito De este libro Es que está escrito En una voz O sea No es ella Y yo No Está todo creado así Hermoso Es una voz Que va de hombre De mujer Hermoso Es una voz Que se metamorfea Dependiendo Del punto de vista De la historia Les voy a contar Para cerrar con esto Que los 7 secretos De las relaciones Sanas y felices Son Compromiso Libertad Conciencia Sanación Alegría Comunicación Y liberación Ahora les digo Que lo que ustedes Escuchan de mi boca Cuando leo Estos 7 secretos Poco tienen que ver Con lo que los 7 secretos Dicen en este libro Y eso es lo más maravilloso Que tiene el libro Esta fragancia Diferente Esta textura Diferente Esta mirada Desde un lugar Distinto al convencional Y muy lejos De la domesticación Así que Miguel Me gustaría Cerrar con la oportunidad De que le digas A la gente Donde pueden conseguir El libro Si tienen una forma De contactarse No sé si tú tienes Un sitio web El micrófono Es todo tuyo Para cerrar Bueno primero Que decir Cecilia Muchas gracias A ti y tu esposo Por esta oportunidad De estar con ustedes Y compartir Este bonito baile Que dimos Balamos salsa Balamos tango Todo Esto es lo que De relación Son Nos pueden encontrar En nuestros sitios De web De miguelruiz.com O sea Es de mi padre Pero ahí estamos Mi hermano y yo José Luis y yo El propio es Miguel Ruiz JR Que es miguelruizjunior.com Esos son Nuestros hogares Claro tenemos Facebook Y Instagram Y Twitter Pero Nuestras bases Son El website Perfecto Miguel Nuevamente Gracias Y más gracias Estaremos en contacto Y este aplauso Es para vos Con mi mayor agradecimiento Y admiración Muchas gracias a ti Cecilia Gracias Miguel Que la pases feliz Y que te bendiga Dios Por todo en la vida Igual para ti Muchísimas gracias Gracias Bueno Esto fue todo por hoy La verdad es que Tener a un Ruiz En una cita consciente El corazoncito Está así como Apretadito Y en un lugar Cálido Lleno de amor Les recomiendo El libro Es súper amoroso Como todos los libros De los Ruiz Porque como dije al principio La sabiduría tolteca Es realmente sabia Y es una oportunidad Para adentrarnos En la profundidad De nuestros mundos Y salir de ahí Con una nueva mirada Mucho más fresca Mucho más clara Y mucho más libre Así que los dejo Con esto Les agradezco nuevamente A todos Por apoyarnos Tanto en cada cita Por los comentarios Por los mensajes Por el apoyo Y sobre todo Por el amor Los quiero mucho Y gracias Nos vemos el jueves próximo Hasta aquí Compartimos Citas Conscientes Con Cecilia Taborelli La invitación Está hecha Para el próximo jueves A las 7pm Hora de Miami Por JLTRadio.com Citas Conscientes El espacio Para nutrir Mente, cuerpo y alma 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 Gracias.